Sin quererla conocí, me deslumbró su mirada, casi sin decirnos nada, nos amamos, nos amamos hasta enloquecer Somos Fuerza Santiago, por siempre Sin quererla conocí, me deslumbró su mirada, casi sin decirnos nada, nos amamos, nos amamos hasta enloquecer Desde aquella vez, quiero estar siempre con ella, amarla en cualquier parte, por instinto Como un lobo enardecido Tengo un amante, que me sabe querer, que me sabe adorar Tengo un amante, ella nunca pide nada, y a su dolor lo calla Por amor, por mi amor, por su amor Tengo un amante, que me sabe querer, que me sabe adorar Tengo un amante, ella nunca pide nada, y a su dolor lo calla Por amor, por mi amor, por su amor Soy un amante, soy un amante, amor ¡Ay, hombre! Sin quererla conocí, me deslumbró su mirada, casi sin decirnos nada, nos amamos, nos amamos hasta enloquecer Desde aquella vez, quiero estar siempre con ella, amarla en cualquier parte, por instinto Como un lobo enardecido Tengo un amante, que me sabe querer, que me sabe adorar Tengo un amante, ella nunca pide nada, y a su dolor lo calla Por amor, por mi amor, por su amor Tengo un amante, que me sabe querer, que me sabe adorar Tengo un amante, ella nunca pide nada, y a su dolor lo calla Por amor, por mi amor, por su amor Tengo un amante Tengo un amante Tengo un amante Tengo un amante